¿Qué es la vida de Cuba? Es para eso. En silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. ¿Qué es la vida de Cuba? La vida de Cuba. La vida de Cuba. La vida de Cuba. La vida de Cuba. La vida de Cuba.